¿Qué es lo que estamos comenzando? Lo que estamos comenzando son los trabajos de seguridad, básicamente que tiene que ver con la estabilidad de la torre. En los techos, techos de chapas, había mucho escombro, muchas piedras, algunos desprendimientos de la estructura misma. Entonces ayer se hizo juntamente con la gente de servicios urbanos, más específicamente de defensa civil, el retiro de todos esos escombros que estaban en los techos de chapas que estaban causando alguna tensión en el resto de la estructura. Esto lo llevamos a cabo porque la próxima semana van a comenzar con los estudios de suelo. En los estudios de suelo, ustedes saben, se hacen los estudios por medio de percusión, lo cual produce algún tipo de vibración en la estructura y queríamos dejar liberada de ningún peso extra la estructura. Por ello ya la semana que viene, una vez liberados todos estos excesos de escombros que había en los techos, se va a proceder a realizar el estudio de suelo para saber las tensiones de los suelos y luego a partir de ahí el Colegio de Ingenieros de la provincia va a hacer sus estudios y diagnósticos para conservar la estabilidad de la torre y realizar obviamente el proyecto ejecutivo. El convenio consta de gran parte de los trabajos que van a estar a cargo del Colegio de Ingenieros y algunos que van a estar a cargo de la municipalidad. Por ejemplo, la contratación de los estudios de suelo, un tema menor que es los temas de los dibujantes y el retiro, digamos, y las tareas menores que había que hacer por ejemplo esta remediación que es quitar los escombros de los techos como para asegurar la estabilidad de la misma. Y por otro lado, una vez terminados todos haciendo esta pequeña remediación y haciendo los estudios de suelo, a partir de ahí el Colegio de Ingenieros tenía un plazo de 120 días como para elaborar el proyecto ejecutivo. Gracias por ver el video.